Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, también te vas mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pamba Sabes que esa beba está buscando de mi pamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú echas destreza